Te busco Señor Yo te busco Yo te busco Con tu voz Mi corazón Yo te busco Yo te busco Con todo Mi adoración Mi anhelo Te necesito Te amo Con todo Mi corazón Te anhelo Te necesito Te amo Con todo Mi adoración Reciba Te amo 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 Yo te busco Con tu amor Mi corazón Yo te busco Yo te busco Con tu amor Mi adoración Te adentro Te necesito Te amo Con todo mi corazón Te anhelo Te amo Con todo mi adoración Te amo Tú eres mi poderoso Señor Aleluya mi Dios Te amo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.